Shierda chicos, Spiderman, gran habilidad de fuerza, una rapidez inigualable, identidad real Peter Parker, su logotipo usado es una araña, ha usado mas de un traje, solo Shierda, el y algunos de sus rivales saben su identidad, Shierda ha solicitado un proyecto nuevo, el proyecto vengadores, Spiderman no trabaja en equipo y su actitud es algo arrogante por lo que necesita un gran entrenamiento, Shierda archivo secreto escapando.